Y ahora tenemos un reporte de nuestros televidentes, vean cómo está la situación en la ciudad capital, una neblina bastante densa que se puede observar en diferentes puntos de la capital guatemalteca, por favor, precaución, si usted va a salir de casa, va a conducir, utilice sus luces, esto como consecuencia de esta neblina, que indicaría que podríamos tener un mediodía bastante caluroso, eso es lo que se presume, sin embargo, siempre con las precauciones del caso, sobre todo, vean aquí, está la persona transitando sobre el puente Martín Prado Vélez, o sea, el puente del incienso, donde no se pueden observar los barrancos, esto consecuencia de esta densa neblina, el anillo periférico también se ve afectado, así que la recomendación para ustedes que mantenga sobre todo sus luces encendidas en su vehículo, si va a conducir, pero también mucha precaución porque la visibilidad afecta. Vamos a tratar de determinar en breve si el aeropuerto internacional, la aurora, está trabajando de forma normal, esto como consecuencia de esta neblina, que desde muy temprano se puede observar aquí en la ciudad capital, pero también en otros lugares cercanos, como el caso específicamente de San José Pinula, también en la ruta occidente se puede observar esta neblina, que de una u otra forma podría afectar sobre todo la movilidad vehicular, así que por favor mantenga sus luces encendidas, es una recomendación que hacen las autoridades de tránsito.